¿Qué es la locura? Lo dio a conocer al autor como una de las figuras más influyentes, uno de los intelectuales más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. La primera edición fue de 1967 y aunque no fue su primer libro, sí fue de los más importantes, porque además es un tema fascinante que sorprendía por toda la investigación que tenía, por la manera innovadora de pensar en la locura y magistralmente escrita. Entonces, lo que intenta el autor en este libro es valorar la locura desde una perspectiva histórica, desde el Renacimiento hasta la Modernidad, y va dando cuenta de cómo hay muchos factores que influyen, digamos, en la construcción de este concepto como objeto de conocimiento, pues desde las circunstancias socioeconómicas, la valoración histórica, que van más allá de algo que se considere natural, o simplemente la antinomía entre razón y sin razón, ¿no? Es más allá de eso, él lo piensa más como una dicotomía. Pero para conversar más sobre Michel Foucault, que es este fascinante filósofo francés, está aquí conmigo Andrés Ruiz. Hola Andrés. ¿Qué tal Rocío? ¿Qué tal todos? Pues sí, es un, como bien tú decías, es uno de los intelectuales que marcaron la segunda mitad del siglo XX. Fue un filósofo, sociólogo, psicólogo, historiador, y llegó a ser tan importante que la guía de la educación superior del Times en 2007 mencionó que fue el autor más citado ese año en el mundo en el rubro de las humanidades. Desde esa dimensión estamos hablando. Él nació en 1926 en Poitiers. Su padre fue médico e incluso quiso que él estudiara medicina. Tras la Segunda Guerra Mundial, él ingresó a la Escuela Normal Superior, que era la puerta de entrada, que es la puerta de entrada de una carrera académica en las humanidades. Ahí tuvo conflictos muy serios con respecto a su sexualidad, cuestionado por su homosexualidad, y lo atendió un psiquiatra. Ahí se fascinó por el tema de la psicología y de la psiquiatría y de la locura, tanto que llegó a estudiar, que se metió y estudió y se licenció como en psicología. En 1954 publica su primer libro, que es Enfermedad mental y personalidad, que más tarde desacredita él mismo, que eso es una constante en la vida de Foucault. El estar incluso argumentó, porque era de un pensamiento tan brillante y de una forma de escribir tan luminosa que deslumbraba por su capacidad de incidir en muchos de los temas en los que él entraba. Se va después de París a Suecia, en donde estuvo en la Universidad de Uppsala y después estuvo en Berlín, perdón, en Hamburgo y en la Universidad de Varsovia. Al regresar a Francia en 1960, da clases de filosofía y ahí conoce cosas muy interesantes, conoce a Daniel de Ferre, un filósofo que fue su pareja durante 20 años. En 1961 termina su doctorado y hace su tesis, y su tesis es precisamente locura y demencia, historia de la locura en la época clásica. Este libro que hizo, primero fue una cosa inmensa, se hicieron varias versiones y hasta llegar a esta que nosotros tenemos publicada, que es muy interesante. En 1963 publica El nacimiento de la clínica y después reescribe su libro original, el primer libro, con el título Enfermedad mental y psicología, y nuevamente vuelve a desacreditarlo más adelante. En 1966 publica Las palabras y las cosas y ahí se le empieza a ubicar muy claramente como una de las jóvenes figuras del estructuralismo. Es decir, al lado de Jacques Lacan, de Claude Lévi-Straud, de Roland Barthes. Este estructuralismo enfrentado al existencialismo de Sartre. En 1965 se va a Túnez porque Daniel de Fer, su compañero, es llamado a dar el servicio militar y él ingresa a la Universidad de Túnez. Ahí le toma el movimiento del 68 estudiantil y en otoño regresa a Francia, en donde publica La arqueología del saber, que es un tratado metodológico. Tras el 68 el gobierno creó la Universidad de París 8, o el Vansan, y él es nombrado el director de filosofía. Esta estancia dura poco porque en 1970 ingresa al Colegio de Francia. Ingresa al Colegio de Francia, además, para dar la Cátedra Historia de los Sistemas del Pensamiento, que fue en reemplazo a la muerte de Jean-Hippolyte, que daba la historia del pensamiento filosófico. Los cursos en el Colegio de Francia son de libre acceso y en el caso de Foucault llegó a tener que pasar a dar clases en el auditorio porque había más de 500 personas esperándolo. Después se fue a Estados Unidos, ahí enseñó en la Universidad de Búfalo y después en Berkeley, fundamentalmente en Berkeley. En 1979 él se involucra de una manera muy extraña con la revolución iraní y se vuelve, piensa que la revolución encabezada por el Ayotala Jomeini está involucrada y está dando un nuevo paso hacia una forma de pensar distinta. Después se da cuenta que es una gubernamentabilidad dictada por la Sharia y dice que fue un error de cálculo. Él muere de Sida en París en 1984 a los 58 años, de hecho es la personalidad francesa, la primera personalidad francesa que fallece por este mal. Él quiso destruir sus manuscritos pero después se hicieron con sus cursos libros póstumos muy interesantes. Esa es la relevancia de este polémico pero gran historiador, pensador y una de las figuras, vuelvo a decir, que marcaron la segunda mitad del siglo XX, Rocío. Claro que sí, queremos que los lectores se acerquen a esta historia de la locura en la época clásica publicada en nuestra colección Breviarios en dos volúmenes. Esta semana vamos a dejar gratuito el volumen uno y la siguiente semana el volumen dos para que tengan tiempo de leerlo y de echarle un ojo porque realmente vale la pena descubrir estas perspectivas que hizo Foucault que por supuesto es uno de los autores más importantes del siglo XX. Entonces los invitamos a leer, lectoras y lectores, y a quedarse en la medida de lo posible en Casa Leyenda.